Bueno, vamos a ver si rematemos a esto. Voy a explorar esto, puede ser, si. Vale, y esta, iba a pegarla a esto, y iba a entrarle por otra esposa al otro. Ah no, esto ya era mío. Vale, me ha gastado el movimiento, no pasa nada. Muy bien, al revés. Vale, no me cuenta. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Estoy pensando, estoy haciendo todo fatal, pero bueno. Esto ya está, así que puedo coger las tropas en el programa. Bueno. Y bueno, pues también. Bueno. No. Bueno. Gracias por ver el video. Vale, ahí arriba hay más cosas que conquistar, no sé si me merezca la pena explorarlas, pero bueno. Porque lo propio ahora se haría acabar el mapa rápido sin más. De hecho si voy a pillar a este no vuelvo ya. Vale. Creo que no había un... Este. Yo he visitado también. Pues... Choques. Retírate. Vale. Me he olvidado este. Y este también. Bueno, este... Me cundió olvidarlo en un sitio que tuviese para pillar todas las criaturas. Vale, meto el puerto desde ahí. Y este con transmisiones. Vale. 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 ¡Suscríbete! La salió a morar, ¿no? Vale, pues... ¡Suscríbete! 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 Y me los da ganas de ser más, sin ninguna charla ni nada, que cutre. Vale. No, vale. 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 Este va a tener el descuento, vamos a ver, arquitecto, 7, que pasa que 6.000 con el descuento, no es posible, vale. ¿Y cuánto gano? Vale, puedo esperar un turno y hacer cosas, no pasa nada. Vale, entonces, construyo esto, y ya que estamos, tiro arquitecto atrás, y construyo también, bueno, pues la mejora de esto. Vale, y ángeles, tengo aquí para apoyar ángeles, oh, muy buena parte, todo lo demás, ahora aquí, y ángeles. Vale, vamos a dejarlo así. Y ahora por qué no podrás. Ahí estamos. Vamos allá. Esto está sin coger. Este monumento representa el centro del sacro imperio de Alcón, y un faro eterno de pura luz barra el cielo desde su cima. Al pie del monumento, una escultura del Dragonair, razonable pacíficamente, pues se dice que vigila el imperio, incluso por la noche. Muy bien. Y ahora, vamos a dejarlo así. De verdad que no saco más para tener bajas. Vale, tú que tienes por ahí para hacer. Vale, pues ya está. 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 Bueno, yo creo que tengo que mirar el que está haciendo eso, así que vamos a hacerlo ¿Y qué consejo vas a dar? O sea, Ubisoft pensó muy mal esto porque está muy bien lo de poder dejar consejos, pero si te los ponen al final del mapa o meterte al principio, ¿qué consejo das? ¿Para la batalla final solamente? Así que no tiene mucho sentido. En fin. Y ya está. Pfff, un mes seis, anda que no estoy tardando ni nada. Uy, me sobracé. Ah, no, el fuerte está aquí, Dios mío, estoy ciego, estoy ciego del todo. Caballitos, arquitecto, y ahora ya puedo subir, mejora de los caballitos. Vale. Y resucitará. Soldados de Elrath. Nuestros bosques, bosques y hogares se llaman con el fuego de caos. Pero piensa esto. Ellos están derrotados. Ellos simplemente no saben. Te pregunto, ¿estamos escondidos? ¿Nos cuerpos roten en algún campo? ¿Tú estás de entretene fracto o elא? ¿O la luz de Elrath tomará su su jugada? ¡Dexcited negro y póngulos! ¡Dmale! esa experiencia tampoco fue aquí, ah, si es que el par de este no tengo mi nivel máximo, nada, vale, como va a ser la batalla final, me vamos a llevar todo, y bajas hasta que, y a ver que lo mantemos, pues, bueno, desde ahí podría hacer un teleport, al más cercano de fuera, bueno, vamos allá, Aribang, raro, raro, hasta aquí, hasta aquí, si, esto es aquí, que vais a llevar y bajar, vale, entonces tú aquí, y tú aquí, y me permitas que las criaturas defensoras mueran, vale, tenemos a este, que me mató rápido, pero sin vocación, o sea, que nos van a sacar a este, y este que tiene, aparte de muchísima vida, verésima suerte, muchísimo daño, vale, 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 vale Ok, zucca, pues debería dar luz. Gran suerte. Vale. Vale. Sí, yo creo que lo voy a hacer cuando se basamos. Hostia. Buen petardaz, sí señor. Eh, lo pegaré ya. Sí señor, sí señor. No. No. Yo. No! No. 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 No me queda acá y como se hace para que se vayan a las defensas, para notar que no esté el panorama. Bueno, si veo unos pasos estratégicos, a ver si no puede transportarse adentro. Por qué no me puedo tirar hasta, en dos vulneradores, wow, 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 Ufff... Es que juego tres veces. Me deja a cuadras, pero vale. No, no, no. Vamos a ir a atacar a la madre. Bueno, da igual. Ufff... Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. Está de luto, claramente. No, no. 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 Y con esto terminamos la campaña. Vale, vamos a ver cómo quedó el artefacto. Vale, aquí también quería revisar, que me parece que no lo hice. ¿Dónde están estos? Ah, no, aquí entonces. No, no, aquí. No, no, aquí. No, aquí. No, aquí. No, aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y voy a cargar un momento la partida, el último autosave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero dónde está el peto aquí no está y aquí tampoco corazón de guardia me falta la corazón de guardia ah vale era limpiar esto limpio esto me dan la coraza, pasa todo esto y si ahora cojo la coraza y me la pongo ahí está esto es lo que me faltaba vale, voy a guardar por si se le va la pinza pero en principio esto está otro día empezamos con otra campaña